bueno esta foto sí que histórica icónica y difícil de hacer este lugar donde estuvo parado Kurt Cobain hace un par de años el año 91 por ahí en agosto así que tiene casi casi los 30 años ahora se llama Deep South el local que está al lado pero en esa puerta que está aquí y parado más o menos por acá donde yo me saqué la foto tiene una foto Cobain así como una posición como que estuviera volando equilibrándose sobre un pilar en realidad increíble estar en este lugar